Lo tiene Shai en sus manos, con el triple K y el asedio de TRK en contra de Meltzer encuentra la baja, Superman para poder recuperar la ronda, pero parece Shai. Lo sacan directamente con utilidad, buen disparo por parte de Shai, sigue para mí del contrario, de frente Meltzer, que corresponde rápidamente junto a Hit, eliminación dada, Shai que corresponde, Bala lo estaba protegiendo Sadak, pero Shai está intratable, se lleva a los dos iniciadores los más importantes, Shai en contra del mundo, prueba suerte del primero, en segundo, Dios mío, Dios mío. Shai como le encanta tirar habilidades, 19 de vida, saca la classic, le da un derechazo, 12 segundos de ronda, va a buscar el contacto, pero Shai usa ese gran cerebro que tiene para llevarse a Masino. para intentar hacer el clutch de su vida, se asoma, busca el primero, pero Shai le quita la vida.